Bienvenidos a Home and Investment. La bicirruta es una actividad familiar recreativa que ya se ha vuelto costumbre entre todos los meridianos. Esta actividad se realiza todos los domingos de 7 de la mañana a 12 del día y la ruta va desde la Catedral del Centro de la Ciudad de Mérida hasta el Monumento a la Patria, donde está la bandera. Ahora, si esta actividad no te encanta de día, la puedes hacer también de noche. Se está haciendo la bicirruta los sábados, el primer sábado de cada mes, de 6 de la tarde a 10 de la noche y puedes disfrutar de esto mismo, pero de noche. Ahora que si lo tuyo no es la bici o no sabes andar en bici, puedes traer tus patines o puedes traer a tu perrito o incluso puedes venir solo a caminar con la familia. Hay muchas cosas que hacer. Aquí hay restaurantes, hay tiendas, hay música, hay muchas cosas para disfrutar este domingo. Ahora, que si no tienes bicicleta, puedes venir y rentar una desde $50 pesos. Puedes encontrar triciclos o hasta bicicletas doble o incluso con techo. Los servicios que esta actividad te ofrece son baños portátiles, seguridad vial y primeros auxilios en caso de algún incidente. Si quieres más información sobre estas actividades, no dudes en mandarnos un WhatsApp al 9992-979776. Tenemos mucha información para compartir. No olvides hacer deporte con responsabilidad y cuídate. Nos vemos en la siguiente.